Los Millonarios Me gustaría decirte de donde soy y de donde vengo Pero no es fácil explicarte que soy de la nave y que vive el camino junto al viento De mi todos hablan y del gran día en que yo llegue Pero me niegan sabiendo que soy lo único seguro que tienen Soy lo primero que verás después de la vida Soy el destino de todo lo que respira Que no importa quién o dónde se esconda Siempre lo encontraré por sus sombras Él sabe que vine por él y lo sé por qué me siente Lo sé por qué por primera vez le dice a su esposa que le ama sabiendo que le miente Y lo sé por qué por primera vez te pide a su hijo en el colegio con un beso en la frente Yo solo espero el momento, un accidente Lo rojo a ver el intermitente, detente ¿Cómo te sientes? Tres segundos antes de morir la muerte te gritan a oír y nadie la ha podido oír Se dice que en algunas ocasiones ellos pueden presentir y que incluso hay algunos que se intentan despedir Vivieron infeliz ahorrando pa' vivir mejor en un futuro Gasta todo lo que guardes en el puro Porque no sabes si la luz del cuarto se te apaga y de la noche a la mañana todo se te queda oscuro Los planes se quedan nulos, me da pena Porque nadie aprende por cabeza ajena De tres semanas que se han ido no han podido llevarse ni una cadena Como el difinto Lenny Me enseñaron a amarrarme los gavetes y preferí meterlo pa' dentro de la tenis La muerte a cualquiera le toca y la suerte a veces poca Mientras que otros se dedican a dar tiros por la boca La calle ha cambiado, ya no es lo mismo, entiendes El que se pasa contigo por dos o tres pesos te vende El satélite no puede faltar, siempre está pendiente Está llevando y trayendo, haciendo fama, seteando gente Las 4-0 y los R plásticos metiendo miedo Borré el cara, está de moda, por eso en la mía me quedo Rappiando y siendo real, tú seas más sensato La droga nunca va a parar, tampoco los haces La corrupción campea por sí sola y se siguen ensuciando Los políticos están a lo loco, ¿de qué están hablando? No confío, los golpes me han hecho ser inteligente Y es última hora, el más cabrón Digo fino, de poco a poco subiendo El dueño del arte, Randy Klopp Papi, en featuring con Kendo Y Van Lee, la bestia Millones Records Lester, dejándose la caer, orientándolo Randy Klopp, el fucking dueño del arte Kendo, Caponi, mana Yabia Música 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 Gracias por ver el video.